Gonzalo Higuaín ya trabaja sobre el césped de Valdebebas. El delantero argentino ha iniciado la fase de trabajo de campo y realizó ejercicios de conducción de balón este miércoles en Valdebebas. El Pipita sigue los plazos previstos y ya afronta una nueva fase de su recuperación. Tras haber completado con éxito la primera etapa en el restablecimiento de su lesión, una hernia discal en las vértebras L4-L5, basada en recuperación fisioterapéutica y trabajo en el gimnasio, el jugador argentino ha saltado al césped de Valdebebas para realizar ejercicios de conducción de balón. Higuaín sigue los plazos previstos y en las próximas semanas será sometido a unas pruebas diagnósticas previas a iniciar la fase de incorporación al grupo.